amigos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo diferente digamos de lo que habíamos dejado un poco atrás un vídeo de viajes o de lugares ahorita estamos en hidalgo muy cerca de huasca de ocampo estamos en unas cabañas que se llaman cabañas pinocheco pero en este momento nosotros rentamos lo que es la cabaña quinta santa fe que es una cabaña familia para más de 10 personas entonces vamos a checar la cabaña a ver cómo está les voy a ir mostrando cada cosa que tiene ya la vídeo y la verdad está muy padre está muy fresco el lugar y parece ser que aquí en la noche si hace algo de frío entonces la primera recomendación es que vengan cubiertos vengan con suéteres y cobijas pues aunque tiene chimenea y hay para hacer fogata pues la verdad es que si está muy fresco y en la noche baja mala temperatura entonces pues vamos les vamos a mostrar el lugar y descubramos que tiene junto pues aquí está la entrada de la cabaña se alcanza a ver lo que está la entrada de la cabaña tiene aquí un comedor grande que es para ocho personas la mente de manera rústico con hierro en las sillas muy padre tiene una pequeña cocineta algunos utensilios como vasos microondas aquí tiene una estufa pensamos que era un quemador pero miren ya llegamos aquí y está padre porque ya no nos preocupamos de lo que tengamos que cocinar cuenta con un refrigerador aquí está la sala vean esto qué padre está qué bonita está la cabaña amigos tenemos chimenea al ratito nos van a traer la leña para poder prenderla y estar aquí toda la familia en la sala esta es una habitación es la habitación de aquí abajo aquí hay un baño con regadera es un baño muy amplio ahora vamos arriba para que vean cómo está subamos y aquí está una de las de cámaras que tiene tres camas matrimoniales y una pequeña terracita aquí desde donde se ve el exterior de la cabaña acá hay otro baño regadera y tiene una habitación más que es la contigua a esta habitación donde subimos y miren qué tal les gustó así a grandes rasgos pues en esta cabaña nos vamos a quedar tres noches y cuatro días ya les diré al final del vídeo qué tan cómoda es cómo la pasamos mis recomendaciones precios actualizados y cualquier cosa que necesiten saber si quieren venir a estas cabañas y pues seguimos grabando amigos en lo que es las cabañas de pino chueco tiene un área aparte que son cabañas grandes familiares aparte de las cabañas que tienen los árboles vamos a ver en el tiempo en los días que estemos aquí a ver si podemos visitarlas no creo que nos dejen entrar porque parece ser que ya están ocupadas pero bueno vamos a ver si podemos por lo menos conocerlas para empezar pues está aquí toda esta parte nosotros tenemos un área muy grande para nosotros solos les voy a ir mostrando en el camino tenemos un columpio aquí colgado para pasar aquí algún momento pues ya saben de reflexión solos o ya cuando nos arte la familia pues nos apartamos tantito tenemos otro columpio acá una hamaca para quien quiere echar la hueva aquí tenemos una pequeña área que de juego tiene aquí la red de boli para poder jugar los que queramos hacerlo pero no trajimos balón de boli entonces haremos otras cosas nos entretendremos en algo diferente ¿cómo está gris? ¿está padre? súper bonito bien recomendable qué bueno qué bueno y una pequeña mesa para poder comer acá afuera si así lo queremos pero esto ya será mañana porque ahorita vamos a ir a un restaurante a comer a Huásca del Campo, no es cierto, a Real del Monte entonces venimos a dejar las cosas, venimos a instalarnos y ahorita vamos a tomar camino para el restaurante, comer y ya bueno, venir a la cabaña a descansar seguramente vamos a prender la chimenea si nos traen la leña a tiempo y aquí en este, ¿cómo le llaman? porche, pórtico pues tenemos otro columpio una cita para descansar la verdad es que nuestra primera impresión es genial está muy padre, está muy bonita esta cabaña entonces, pues disfrutemos vamos a seguir y nos vemos más adelante bueno amigos, pues esta vez estamos en Real del Monte venimos de las cabañas y estábamos a comer lo que es el restaurante Real del Monte es un restaurante con mucha tradición pero pues ya estamos aquí nosotros llegando a ver si mientras los vemos o si ya nos están esperando adentro ¿vale? pues ya terminamos la comida cena de aquí de la festejada está toda la familia sentada degustando a punto de irnos a punto de irnos a la cabaña pues sí, hicimos una reservación y nos apartaron todo el restaurante para nosotros solos les recuerdo este se llama restaurante Real del Monte es un restaurante de mucha tradición aquí en la zona de hecho nosotros cada vez que podemos lo visitamos porque nos gusta mucho como se come la atención es muy buena también y los precios son excelentes no sé si el mejor restaurante aquí de la zona pero es al que nos gusta venir más y pues es una recomendación cuando vengan aquí a comer a esta parte de Real pues visiten el restaurante para que se llevan una buena sorpresa y buena atención pues ya terminamos aquí terminamos de comer a ver vámonos a dar la vuelta y a la cabaña salimos del restaurante pues ahorita estamos caminando aquí en el centro de Real del Monte en lo que agarramos camino ya para las cabañas de aquel lado están nuestros coches allá está el mercado municipal pues lógicamente ya es tarde ya van a ser las 8 de la noche está cerrado ahorita como muchos locales pero les voy a platicar que en este momento hay negocios abiertos hay muchos restaurantes todavía abiertos no todos están funcionando al 100 por el rollo de este tema del virus del COVID y y Música Se ve bonito Vic Se ve coqueto Así de pura madre Está bonito Y el camino también está bonito Ahorita no lo disfrutaron Porque es de noche Amigos pues ya regresamos De Real del Monte De cenar Ahorita vino La gente de aquí del lugar ¿Por qué nos va a poner La chimenea? Vamos a pasar un rato Aquí con la familia Música Amigos pues buenos días Ya estamos aquí en la cabaña Al amanecer De una noche que pasamos Les voy a platicar rápidamente Mis impresiones Pues descansamos muy bien Pues la verdad es que las camas Son cómodas No pasamos tanto frío Como pensábamos Que íbamos a pasar Está muy rico Ya vieron que tiene chimenea En una de las habitaciones Tiene calentador Pero seguramente Puedes pedir alguna otra A las personas Que cuidan aquí el lugar Tiene todas las comodidades Tiene licuadora Tiene horno de microondas Tiene todos los utensilios Como tazas Vasos Platos Tiene algunas ollas de barro En donde podrás cocinar Tus alimentos Entonces no es necesario Que traigas nada Tiene cubiertos también Entonces Lo único que tendrás Que traer Serán tus alimentos Y para eso Puedes traerlos congelados Desde tu casa O puedes ir al pueblo Masecano que es Huasca Para que los compres ahí Y pues bueno Vengas y los prepares Con toda la familia Tiene asador Al carbón Entonces pues Una carnita asada aquí Nos va a quedar genial El día del sábado Tiene estacionamiento De aquel lado Si pueden alcanzar a ver Y pues vamos Está Está muy padre Está muy tranquilo A pesar de que hay Otras dos cabañas cerca Pues no hay tanto ruido De los vecinos Como que todos venimos aquí Con el afán de descansar De pasarla bien Y pues eso está padre Aunque pensábamos Que era un poco más En medio del bosque Como de difícil acceso Más solitario Pues no fue así Pero aún así Aún así está muy padre Y está bonito el lugar Entonces no se van a arrepentir Les voy a platicar Los precios de las cabañas Creo que es muy accesible Para la capacidad que tiene Y el precio de 3 mil pesos Por noche Dependiendo de la temporada Puede variar un poquito 3 mil 300 3 mil 500 Pero ya dividido entre todos Toca de 250 300 pesos la noche Muy económico Y la verdad es que Vale mucho la pena el lugar Está permitido traer mascotas Pero no está permitido Que se suban a los sillones Ni a las camas Entonces Sabemos que hay mucha gente Que trata a los animales Como si fueran una persona Y los consienten de más Cada quien su estilo Cada quien su gusto Cada quien sus Sus costumbres Pero bueno Pues hay que respetar las reglas Entonces los animales No encima de los muebles Ni cama ni sillones Vamos a dar una vista rápida Aquí amigos Hoy es la segunda noche Y pues decidimos Hacer algo asado Aquí afuera Y pues tenemos A toda la familia Aquí disfrutando Ahí está la cabaña Y acá estamos nosotros En este momento Lo que vamos a hacer Es prender la fogata Porque quieren pasar Un rato alrededor del fuego Y pues vamos a ver Si puedo hacerlo Ya está armada No se va a ver ahorita nada Porque no hay nada De luz de este lado Pero pues vamos a prenderla De una vez Porque ya quieren fuego Quieren calorcito Entonces vamos para acá Aquí está nuestro amigo Juan Ayudándonos a prender la fogata Amigos y después de un buen rato De estar insistiendo Por fin pude prender la fogata Me costó mucho trabajo Gracias Juan Gracias por prender la fogata Gracias No es cierto No fui yo Fue nuestro amigo Que nos ayudó Ya Ya tenemos una parte De la familia aquí reunida Vamos a estar un rato Aquí disfrutando Del calor De la lumbre Del fuego Esa es una de las cosas Esa es una de las cosas Que están padres aquí Que puedes tener tu fogata No hay leña Así de que puedas ir a buscar Tú solamente tus maderos Para prenderla Pero la gente aquí Te lo trae por una módica cuota Entonces puede ser para la fogata O puede ser para la chimenea Esa es una de las cosas Que luego uno quiere hacer solo De ir a buscar leña Para prenderla Pero bueno Pues aquí no se puede Porque son terrenos seguros Están cercados Bardeados Y pues no puedes agarrar La madera que te encuentres Entonces bueno Pide la leña Y te la traen Para que hagas lo que quieras Y esa es la chimenea O tu fogata Y pues aquí vamos a un ratito Bueno amigos Pues a cada uno de nosotros Nos tocó Un día en especial Ya fuera desayuno Comida o cena Preparar Mientras estemos en la cabaña Entonces hoy es sábado Hoy es el último día Que estamos aquí Y la comida me tocó a mí Ya este Nos consintieron Con un caldo de hongos Nos consintieron Con unos choripanes Ya un día en la semana Tuvimos una cena de papas Con la honganiza Y ahorita yo los voy a consentir Con Estas son rajas Que están escurriendo Estas son cebollitas Aquí está esperando el mole Para poder guisarlo Pero lo especial De esto que les voy a consentir Hoy es que Esto es carne Es arrachera Y ya está Cortada en trozos En porciones Que es lo que Pues vamos a poner ya En unos momentos más A freír A asar En cuanto esté lo demás Que estoy haciendo aquí Entonces ya Un ratito más Comemos Y Pues vamos a consentirlos Una vez más ¿Qué les parece? Pues bueno Yo me quedo cocinando Todos los demás Están allá afuera En el jardín Y allá están ellos Tomando el sol Y pues vamos a seguir Porque creo que ya tienen Un poquito de hambre Pero bueno Esa es una de las cosas Que puedes hacer aquí En las cabañas Santa Fe De Pinochueco Vení con toda tu familia Pueden salir a comer Pero bueno Si rentas una cabaña Con comedor Para estar con la familia Apartado de toda la gente Pues creo que lo que quieres Es comer aquí Con tu familia Estar tranquilos Seguros Y pues disfrutar De este lugar Entonces una de nuestras Maneras de disfrutar Pues es comer todos En familia Así es que lo hemos Estado haciendo aquí Solamente salimos A comer una vez Y eso solamente Fue por el cumpleaños De uno de los integrantes De nuestra familia Entonces bueno Ya todo lo demás Hemos estado alimentándonos aquí Y pues hoy es el último día Como les comenté Y me toca hacer Entonces pues Vamos a seguir Porque si no Esto se me quema Pues vengan aquí A Quinta Santa Fe Amigos ya estoy En la parte final Es así como va quedando Más o menos En los platos Se está friendo La arrachera Y estamos a punto De hablarle a la familia Para que se venga a comer Ya nada más Que salga la carne Para poder sentarnos Todos juntos Al mismo tiempo Y disfrutar en familia Pero bueno Va quedando rico ¿No? Hasta nos vemos Y amigos ya está servida La cena Una brachera A la tan pequeña Nos falta la dos Pero bueno Ya no dio tiempo De hacerlo Ana disfrutar ya Sus alimentos Entonces ya nos faltan Tres platos Para servir Y estamos completos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Por esta ocasión Espero que se animen a venir La verdad es que el lugar Está muy padre Es muy recomendable Y pues Es una opción más Para ustedes Que de repente Quieran salir de la ciudad A un lugar muy tranquilo Con la familia Y seguros Pues por mi parte Es todo Cuídense mucho Gracias por ver mis videos Y ya saben Alguna recomendación Algún comentario Dejar su like A mi canal Le ayuda muchísimo Entonces gracias a todos Y nos vemos Hasta luego